¿Crees que últimamente ya no le están apoyando en la batalla? De parte de Billy Man para la chicle Ya sé ya, yo ya sé ya Ya sé ya Por razón te han acabado los billetes Ajá, Zapín No, vaya, este... Alejandra, pues acá te mandan a regalar este... ¡Huela! Tiene piso rojo Es un poquito, ¿verdad? Pero ya ves que es con mucho cariño Así que te lo manda un amigo de Guatemala Que es muy chero mío Y dice que a él le encanta que no le responda Él le manda un mensaje pero le encanta que no le responda Lo mismo dice el tico a la vez y le encanta que no le responda Además se enamora de ella No, le dice Zapito a veces Yo le mando mensaje a esa loquilla pero me encanta que no me responda Por eso te cae mejor Te enamorado Lo mismo que tico Con todo cariño y yo me tomé tiempo de... Ah, me lo hiciste No me vas a decir que tengo que traerse a la ni un mapa No, es tuyo y... Porque si es para traerse a la ni un mapa Para las normas No, y dice que disfrutes ahí un poquito con el dinero que te mandó Es poco pero con mucho cariño ¿Contándolo esta vez? No, 4, 6, 8, 10 Es la... No, ya sé ya para que lo voy a utilizar ¿Cómo se llama? Dijiste No, amigo Chapino Ah ¿Me le permite una cosa decirle? Uno toca alones de gasolina para... Sí, al que no le contestaba a Cabal Al que no le contesta a él Ajá Qué rico huele la rosa Ya te creí que la rosa huele Sí, las olí pero olían... Huelen más eso Pero de las que estaba cerca es el olor diferente Ese olor diferente Picha abuela, ¿qué le viene a salirte de regalos y de todo? Ahí están todavía esperando la comida Ya comieron Ya comieron Sorprendida Ya pues Sí Ya lo vi en la banca aquella Comprante Ajá 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 Yo no sé Es que no, no, no No me esperaba todo esto Yo creía que pues si Iba a ser como a un día normal Y por vos trabajabas No, no te imaginaste Nada de eso Porque yo no ¿Sabes mi hijo? Mi papá Miguel me dio una gran mentira Mi papá Miguel me dio una gran mentira ¿Por qué? ¿Por qué no te iba a decir? Porque él me dijo Él me dijo Mira mamita Me dijo Me están pasando unas cosas aquí Con ajá Y con el banco Y no sé qué Y no voy a poder celebrarte tu cumpleaños Como lo he sabido hacer Dijo papá no se preocupe Que yo pues es verdad No se preocupe Le dijo el 14 no voy a estar Pero el 15 me lo hacen Y a veces se puede A veces no Le dije así va Entonces Y se quedó hasta ahí Pero yo no creí Que iba a ser todo esto Y nosotras vamos a ir A la vuelta A la vuelta Nos fuimos a trabajar Y aquí Trabajamos Ya te llevamos Dos, tres, cuatro Cinco Y por primera Y por primera A ver que da el diablo Como el cargado Pero yo tengo uno Yo tengo uno Yo tengo uno Cuánto rica Escuchame No, ya, ya, ya No, ya, ya No, ya, ya No, ya, ya No, ya Ale Ale Que ahora sí te quiero mucho Que feliz de los días Yo sé que no te confiqué Porque yo siempre No escucho No me escucho Que le estoy diciendo Que la quiero mucho Que ayer no la felicité Porque, o sea, sí la felicité En Instagram Pero no la llamé Ni le escribí nada de eso Porque yo sabía que voy a ir ¿Va a ver? Pero quiero decirle Que feliz cumpleaños Que la quiero mucho Yo sé que Yo sé que Tenemos buenos momentos Y no lo amamos A veces andamos peleando Pero ya sabes Que como pintas loca Y toda la cosa Y toda la cosa Pero yo le dije Que te amo mucho Y Felicumbre a A la moda A la favor Y yo sé que Gracias Yo sé que te gustan A la moda Tiene a la poleta Y si esta No me gusta Siempre yo se le voy a Le pido permiso Gracias No, y yo de verdad De verdad En serio No me esperaba Todo esto Pei Muchísimas gracias Sapo Preguntarte Sopito Por siempre estar En las misiones Que le dan Y de verdad Blanquita El de Guatemala Y mi papá Miguel Y mi papá Pedro De verdad Muchísimas gracias Papá Miguel De verdad No se hubiera molestado Por eso Pero si Gracias No 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 Más gruesa Más gruesa Muchísimas Muchísimas Gracias Fue un gran detallazo De parte de todos Yo de verdad Creí que Solamente Iba a ser Un día normal Y ir a trabajar Y nada Pues no No me esperaba Todo esto Sinceramente Si no te dejé Llevar la moto Allá Fue por esto De gracia Y yo decía Y por esto Meio que la mire Me he hecho a buscar Porque No Pero es que es cierto Muchos huevos Ni hacía Si Mira Si vos te hubieras Llevar la moto Por lo menos Hubiera hecho Tres, cuatro vueltas Al plus Dos Y dos a la sede Fue tres veces Al baño Que ahí Porque 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 Quería ir A traer A solas Allá Si Al plus Si Nos da permiso Invito A maruchas Y ahí Venden Ah Ah Venden Hecha Pero si Aguantamos Al diablo Y a Aguantamos Al diablo Y a Chubar Pediendo A la hora De comer Porque era Tu Cumbre No lo pelee Yo No lo pelee No lo pelee Eso No lo pelee 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 Que no lo pelee No lo pelee A la hora Abajo Pásamelo y ahora ahora subiste la moto para ser muerta o en florada la comida siempre te va bien los cumpleaños y el cumpleaños anterior me acuerdo que fue también uno de estos pero más pequeño que solamente decía que por cierto se la perdiste para el otro lado la vimos después ahí en tiktok le hemos visto regada así como que la mujer que diga ale por allá también no hay ya no tenés como decir que no es la única ahí no habría como decir que la única es una serie también a mi me toca a ella muchas gracias gracias a todos por ese gran detallazo que se tomaron y no me lo esperaba entonces no sospechaba nada de verdad yo mejor no digo nada porque ojo lo hartar me la voy a irme pero empezó porque nosotros dijimos que nadie puede llevar la moto porque ayer el diablo dice que andaban peleando nada que verba dijimos eso de que andaban peleando entonces ahí empezó toda la discusión y de que la ley nos creyó de que usted estaba enojado nos había pasado regañando y que dijimos de que nosotros íbamos a decirle algo usted y usted sólo nos decía y nos levantaba la gran cara y que no sé qué y así pero también con lo que llegó usted diciendo a que ya se lo creyó que tenía terminar a lo de la piscina como dice imaginaba desparatado de verdad no se pudo inventar algo la gente me dice norma dicen que camarón este nos dejamos malas cosas y no hemos ido a sear nada y me dice así ¿Qué le pasa? Pues Don Pei me dice No, yo le decía Que regañarme Don Pei entre el cargo ahora Y eso me dice ¿Qué le pasó? ¿No ves que las bichas que fueron a hacer la limpieza En la casa de serie No le hicieron bien Yo me hago cargo Don Pei Déjenme el cargo a mí ¿Quién le dijo? Y le digo yo Me fui a sentar Que no quería ni comer haciendo show Que no quería ni comer Dile una dedicatoria Y llegaba y todo creído ¿Pero qué le dijo? Y le digo Normal, le digo Y en eso lo como Y se me van por favor para allá Para la serie Arreglándole, sártelo Ese hombre está bravísimo ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Gracias, Roger! 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 ¡Saludos, viejón! Pues sí, todos creídos Baileo No, mamá, es usted Porque la Jenny ¡Diablo, yo no juro! Ajá, porque la había creído Y ya se acerca la Jenny Y dice, va Y ya no...